los vitales están rotos, verdad? los vitales están rotos, verdad? pasaron ya te pasa porque haces golpe y parado ya haces que hay no, ya, el nariz no, ya, no, no ya, no, el nariz ya la publicidad es otra vez así en el mar la, la calle Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, I don't want nothing I just want something to snatch I can't start I want one I don't want nothing to snatch 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?